Santa María Santa María Santa María Santa María Santa María Mostra nos guía Pero Dios de tu guía Mostra nos de bestia reina Morgar en sola mareina Hazes guardos de verdadera Que duro Armas poder serieda Santa María Santa María Maldonada Sea cremina Maldina de Padilla Santa María Santa María Celado día Mostra nos guía Pero Dios siempre os guía Maldina de Padilla 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 Santa María Santa María Celado día Mostra nos guía Pero Dios siempre os guía Maldina de Padilla Assistant Cuán